Ok, este es el circo de Bamban, este no es el circo digital, es el circo de Bamban Y bueno chicos, ahí nos quedamos, ¿qué? Vamos a conocer el circo de Bamban, no inventes, vamos a ver Ya lo habíamos visto en un trailer, pero ahora lo vamos a ver, ok Nuestro compa está encerrado, dice ¿Pan Pan te mandó por mí? O sea, no es Bamban, es Pan Pan Ok, bueno, el caso es que dice que lo dejemos salir, pero pues no hay la llave Dice, ¿no eres de aquí? Entonces, ¿quién eres? No te he visto antes ¿Qué? No he visto a nadie durante 20 años No inventes, ¿estuvo 20 años encerrado ahí o qué? Bueno, el caso es que dice que los dejemos salir Vamos a encontrar una llave, ahí está, ahí está Ah, ok, en el circo está la llave duplicada, ok Tenemos que ir al circo, entonces Sí, hay que agarrar la llave morada que vi ahí, está acá abajo Ahí abajo, ahí está la llave morada El control flota Este, por cierto, dice Nuevo amigo Ahí decía Encuentra la llave para rescatar al nuevo amigo Ya tenemos un compa, sí Tenemos un nuevo amigo Que hay que rescatar, ok ¿Por qué llave morada y abrió lo amarillo? No entiendo Pero bueno, el caso es que ya estamos en el Circus of Paraíso Paradise Ok Este es el circo de Bambam que habíamos visto con anterioridad en un trailer Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de entrar ya de lleno al circo Vean esto, me recuerda a Joyville Ese carrito que está de aquel lado Me recuerda mucho a Joyville Que por cierto, está cerca de salir Estamos cerca de tener noticias de Joyville Y ahí vamos a tener que entrar a los... Dice, find a key card Ok Vamos a tener que encontrar ciertas llaves para entrar al circo Vean eso También me recuerda al circo de Timmy ¿Te acuerdas del circo de Timmy? Estaba aterrador Cuando te metías a la carpa y había unas cosas raras Espero que esto no pase aquí Ok Hay que encontrar... Sí, hay que agarrar las palomitas No Hay que agarrar las palomitas Este no es el circo digital Es el circo de Bambam No inventes Entonces Ok Estamos Como que en un lugar medio extraño Ok Sí Por favor Que te puedas subir al carrito Estaría increíble Hay que encontrar las llaves En todo eso ¿Qué más hay? Ok Ahí venden golosinas Y venden esos... ¿Cómo se llaman? Algodones de azúcar Está increíble la rueda No me digas que nos vamos a poder subir No me digas eso No, no, no Si nos vamos a poder subir Ahí está la llave Ahí está la llave Eh Pero estaría increíble podernos subir Está sumamente gigante Como... Más grande que la de Rainbow Friend ¿No? Ok Ya encontramos la llave ¿Tenemos que ir a rescatarlo? No creo Porque El candado era una llave de... Una llave normal ¿No? No era una llavecita así de... ¿Cómo se llama? Como las key cards Como esas Digo como las... Esas cosas Que te iban a abrir eso Ok Sí, lo sabía Lo sabía No era la misma llave Entonces Entramos ¿Dónde está la pirotecnia? ¿O qué? ¿Qué es esto? Ah Es el camerino Ahí está la pirotecnia Lo sabía Es que en los circos En todos lados Tiene que haber pirotecnia ¿No? Ok Entonces Se está poniendo medio turbio A ver si no nos sale algo Ok Encontramos una llave de color blanco Pero cambió la canción Ha cambiado la canción El semblante nos cambió a nosotros Porque probablemente algo extraño llegue a pasar Hay velas Ahí ¿Por qué habrá velas? ¿Qué más vemos? Ok Se está poniendo raro chicos Eh Podemos ver que hay un... Ah Está quebrado ahí el espejo O era un cuadro Podemos ver vidrios que están abajo Ahí está la llave Está bien gigante la llave No inventes Y el candado está bien mini Dice Come back to the rabbit Ok Dice Vayamos de vuelta con el conejo Eh La llave está sumamente gigante chicos Muy bien Ahí hay que dar vuelta a la derecha Así es Eso está medio raro A ver si no nos sale un león o algo O sea Siento que Oye Es que Es que la parte de arriba está bastante pro Ve los Los globos que están allá arriba Ese Esa parte del circo de aquel lado También está sumamente extraña Cosa que no fuimos Pero estaría bien padre ver que hay allá adentro Que hay un cuarto de color Morado Ahí está Ahí está La encontramos Sí Sí Encontramos la llave Sí Ok Dice que no digas nada Y que lo Que abramos la Confiamos en él chicos Se me hace Ok Sí Lo abrimos De nada Ahora Vamos al Runcor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nos va a perseguir? ¿Qué? ¿Por qué nos está persiguiendo? Si es compa Eh Era nuestro amigo No es cierto No era nuestro amigo Nos mintió todo este tiempo O al menos eso es lo que nos hace creer Jumbo Bosch No puede ser Ok chicos Mientras veía el otro video Este acaba de ser lanzado justo hoy Decía hace 6 minutos Ok Podemos ver un control de color amarillo Ya me perdí ¿Cuántos colores hay? Hay de 3 antenas De 2 antenas De color rojo Ahora de color amarillo ¿De quién creen que sea ese control amarillo? ¿O por qué razón habría un control amarillo por ahí? Estamos a punto de ver algo extraño Porque cada que ves que se acerca la toma de esta forma Algo extraño sucede Ok Solamente habrá que esperar Estamos viendo una mesa Y el control El control lo agarró Bambam azul Como que no me hace mucho sentido ¿Por qué tendría un control? Cada quien tendrá su control ¿A poco él Controlará Otro drone? Bueno chicos Algo de contexto Es que ese conejo Ya lo había mostrado Este Jumbo Bosch Pero no quería que viéramos este video Hasta confirmar realmente Si era el mismo Personaje Y entonces mira Ahí está el sheriff Ok Ya vemos El contexto es que ese conejo Por lo que está diciendo Es como que un gamer O sea Es un retador Un jugador Que le encanta jugar Juegos de mesa al parecer Ok Ahí nos está alertando Y dice Ten cuidado Ok Por ahí era la primera vez Que veíamos a este conejo No inventes A ver Se abrió la puerta Ahí está El primer juego Es el juego El clásico juego del gato ¿Qué? No Sheriff Tienes que Ok Son dos juegos Que es imposible ganarle ¿Ustedes creen que le ganemos? A ver Ok Nos está alertando ¿Qué? ¿En qué momento apareció eso? Es como Un mago Es un sombrero Ahí salió el conejo Ahí está el contexto Paralix Ok Dice Ah ok Ok Decía el otro Que hace 20 años Que no nos veía Y ahorita nos dice que A lo mejor es en el mismo momento Oye Dice que juguemos un juego Ahí estamos A punto de jugar al juego del gato Si has jugado al juego del gato Ponme en los comentarios ¿Quién ha jugado al juego del gato? Ok Yo voy a jugar con la X Y él con cero Bueno Nosotros Vamos a ver con la X Ok Vamos a empezar nosotros primero Vamos a ponerlo ¿Qué? En el centro Bueno Me sé una técnica Más o menos Sí De aquel lado Exacto Y luego Él te va a poner el círculo Allá arriba Seguramente Sí Y luego Hay que poner No ¿Por qué hiciste eso? No Consta que yo no lo estoy controlando Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ganamos? Pero ¿Qué? ¿Qué vieron? Mis ojos Está todo extraño Este juego Ponme en los comentarios Si quisieras ver más videos ¿Y qué te parece Si seguimos jugando al gato con él Y vamos a ver el desenlace En otro video Nos vemos